¡Eso! ¡Vamos cumpliendo! Te vi pasar la otra noche, estaba muy apresurada, he salido yo a buscarte, me ha dado vuelta la cara, no creo ya en tus promesas, no creo decirte nada, pero te voy a advertir. ¡El que las hace las paga! ¡El que las hace las paga! ¡El que las hace las paga! ¡Eso! Tú la vas a pagar Románticos en la noche Al estilo de Robert Y su conjunto ¿Quién iba a pensar Que tú Serías ¿Quién iba a matar? Aquel sentimiento Que hasta con el viento Me mandaba acariciar Hay cosas Que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele Tu infamia Yo sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Esa Si ya si ya si ya vio a ver Me duele Oye ¿Quién iba a matar? Te应a y voy a decir Me duele Oye Oye Me duele Me duele Me duele Me duele Oye Gracias por ver el video